... Canal 5 y FM 100 están aquí en Boca Yuba, en la capilla Nuestra Señora de Fátima porque las integrantes de esta capilla, las señoras que siempre han trabajado, tienen novedades para contarnos. Cuéntenos, Nélida, cuáles son las... Bueno, estamos en los preparativos de las fiestas patronales de nuestra localidad de Boca Yuba. Este año, como el año pasado, se va a hacer con la presencia de las parroquias que componen la vicaría de Trenquelauquen, que son Trenquelauquen, América, Beruti, Saliqueló, Tres Lomas, 30 de Agosto y Pellegrini, que nos van a visitar para realizar el... que nos van a visitar para realizar la parte de la celebración de las fiestas patronales. ¿Cómo es el programa más o menos? ¿Ya lo tienen organizado? Sí, sí, el programa lo tenemos organizado. A partir de hoy, hasta el 11 de mayo, es el rezo del Santo Rosario. Hacemos la novena a la Virgen. A las 16.30 horas es el rezo del Rosario. Después, el domingo 12, es la peregrinación en la que van a venir todas las parroquias que te nombré. Y empezamos a las 10.30 con la recepción de las delegaciones y se les va a servir un chocolate, conforme van llegando. Después, tenemos una celebración en la capilla que va a ser alusivo a la reconstrucción de la patria, rezando la oración de la diócesis del 9 de julio, que es Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Y después, tenemos a las 11.30 la misa, a las 12.30 el almuerzo en el club, que va a ser almuerzo a la canasta, pero el que no trae, nosotros vamos a tener un servicio de cantina. Y después tenemos un rato de esparcimiento ahí en el club, con música, canciones, el que quiere bailar, baila, el que quiere cantar, canta, entretenimientos. Y después, a las 3.30 o a las 15.30, es la despedida y el regreso, cada cual a su casa. Ajá. O sea que es nutrida la... Sí, bastante. Y después, el lunes 13, que es el verdadero día de la Virgen, ese día tenemos a las 7 de la tarde la misa acá en la capilla, para recordar el verdadero día de la aparición de la Virgen de Patria. Bueno, muchas gracias, seguramente estaremos compartiendo con ustedes esta fiesta, que es la fiesta de la fe y que es la fiesta de Boca Yuba, y bueno, compartimos juntos. Bueno, yo te agradezco el haber venido, y quiero utilizar tus medios de comunicación para invitar a toda la gente para que nos acompañe. Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y te esperamos el 12. Bueno. Listo. ¿Listo? Bueno, macán. ¿Estás colaborando con la capilla? Sí, estoy pintando un poquito. Está cooperando con las ramas. La parte más alta de fuerza están los hombres. Claro. Mira Juan Carlos, mira. Bueno, gracias por su colaboración. No, no, no era la campana.